Las cosas que pasan, he tenido una avería mecánica en el último momento, he roto la rueda trasera, he intentado continuar, pero el tubular me ha reventado, ahí rozando con el cuadro. Pero bueno, justamente venía un compañero tras mía, lo único que bueno, la talla de la bicicleta era grande, era Roman Krusinger, me costaba ir en la bicicleta sentado, pero bien, eran solo 4 kilómetros, ha habido otro compañero también esperándome para incorporarme al pelotón y bueno, he podido terminar sin problemas. Al final hay que tomar decisiones en pocos segundos y lo hemos hecho bastante bien. Es un momento delicado, pero como digo, no tengo el estrés en esta carrera como el que tengo en otras carreras, quizá como en Paris-Niza o en otras, quizá me estoy tomando la carrera de una manera más relajada que estas otras. ¿Y la victoria de Aruz vuol dire que será un cliente duro o un rival para el Tour? Bueno, no sé si sí o si no, pero lo que estoy realmente contento es un grandísimo corredor, es un corredor que da espectáculo en las carreras en las que estás y me enhorabuena para él. ¿En la etapa de domani, Alberto, vedremos los ataques de los hombres de clasificación? Pues si te digo la verdad no tengo ni idea de cómo es la etapa de mañana, yo sé que las últimas tres son duras, la de mañana no lo sé.